70-0-3-0-7 Quiero ser bien honesto Ayer recibí un mail de Miami De un grupo de amigos Miami, chicos, y me dijeron Oye, esta chiquitita, la Cristel ¿Sabes que es locura en Miami? La gente baila su... No me creí En serio, no te estoy mintiendo Bailan tus temas, lo pasan fantástico Cuentan maravilloso ¿Cómo se llama el tema que hay que cantar ahora? ¿Es más difícil el nombre? ¿Cómo se llama? En el Gran Rojo Póngale Si tú quieres bailar Jugar, quitar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar A mi casa Todas tus amigas y amigos Quiero cantar, bailar Y lo que tengo es compartir contigo Chichipi, chichipi, chchapa, chchapa Lumi, lumi Lava, lava Fakico Lumi, lumi Zol Lugi, chchipi, chchipi Chapa, chapa Lumi, lumi Lava, lava Fakico Lumi, lumi Zol Si quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que no dejes venirte a mi casa Te congúñeco, regalón, castillera, su liderón No llora, no llora Que me librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chippie, chippie, chapa, chapa, ruby, ruby, lava, lava, maquill, ruby, ruby, boom, 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 boom Chippie, chippie, chapa, chapa, ruby, ruby, lava, lava, maquill, ruby, boom, boom, boom Chippie, chippie, chapa, chapa, ruby, ruby, lava, maquill, ruby, boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!